Un bogotano es el empresario del año, un reconocimiento otorgado por el diario La República. Este ingeniero con 29 años de experiencia en la industria de los hidrocarburos decidió hace cuatro años regresar al país y hoy es el líder de la principal empresa de Colombia. Felipe, como lo llaman sus colaboradores cercanos, logró la gestión que ha llevado a Ecopetrol a ingresar a las grandes ligas de la industria. Se ha impuesto el desafío de que Colombia garantice su seguridad energética, sea ejemplo de transición en el uso de fuentes renovables y que entre de lleno a la Cuarta Revolución Industrial. Un colombiano de armas tomar que demuestra que hacer el cambio sí es posible. Gracias. 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 Gracias.